qué les parece si comenzamos este mes de febrero así de enamorados así de corazoneros vea este montón de corazoncitos ven bueno vea qué puntito más bonito y aquí este bordecito se los voy a compartir al final en este pequeño vídeo que les voy a hacer aquí que es muy fácil es un puntito de cajita y después rellenar las cajitas de forma en zig zag este lo he hecho para mi hija de siete años mismo patrón misma cantidad de puntos todo excepto que el hilo es sin 1.5 mira cómo está este etiqueta nadie lo quería me lo vendieron muy barato pero el hilo estaba en excelente condición estaba en una bolsita y todo y bueno me salió este proyecto y probablemente uno más así que bueno el que vamos a hacer el paso a paso es en hilo del 4 así lo recomienda el fabricante y lo del 4 que es este me encanta y me encanta tanto es la primera vez que lo uso madame dice cotón yo lo tení como algodón absolutamente pero leyendo dice que tiene un poquitito poquitito de poliéster ya después verdad bueno entonces está bien pero la textura es delicada deliciosísima es como el hilo de leche que le llaman es muy muy bonito quiero que lo prueben y para ello bien para que vayan probando de una vez en caso que no lo encuentren por ahí tal vez ustedes se lo ganen ven vamos a regalarlos que les parece con un comentario si eres nueva se suscribe comenta dice me suscribí ya queda participando y o damos la blusita ya hecha ustedes me dirán ahí ven vamos a regalar también este este ganchito de 3.5 para tejerlo en ella he gastado dos dos madejas pero algunas me dicen está ya más grande entonces lleva una más bien vamos a dar una aguja grande y una pequeñita manera para coserla y estos ganchitos de plástico también vea que estamos regalones vamos a regalar este esta bolsita de marcadores muy importantes y un paquetito de algo que me encontré muy curioso este hilo no lo necesita de verdad que no pero algunos hilos que son un poquito más rústicos esto es un eso es para usar tecnología pero como nosotros no usamos mucha tecnología sino que tejemos verdad entonces nos ponemos esto aquí cuando enrollamos el hilo no lo lastimamos los deditos ven yo le voy a cambiar el rumbo así entonces enrollamos el hilo cuando enrollamos el hilo especialmente si es como algún hilo muy rústico no lastimamos acá esta es la forma mía la que también tejen así también ven qué bonito así que le vamos a regalar también un dedal de tela con metal para que también use tecnología para ver qué montón de cosas vamos a regalar por que nos disculpen ahí por el tiempo que nos hemos retirado en estos días verdad así que bueno en esta he gastado dos madejas está de punto de corazón esa era mi meta de ese punto elástico aquí lo hacemos en canesú lo que nos hace muy fácil porque lo que es el cuello es bien grande para hacerla más y más grande aunque yo les voy a poner en pantalla en un momento como hagan las divisiones más grandes y así si lo quieren o más pequeños y así lo mayor verdad pero eso lo bonito del canesú ve hasta que hasta hasta en la parte del desarrollo el canesú tiene ahí unos miles corazones vean qué belleza belleza y ustedes van a ver la textura si quieren este le damos este si le quiere damos los hilos y todo igual si tienen la prenda van a tener los ganchitos y eso ven qué belleza aquí lo hecho en magenta este es como lo comencé este es de bambú este es de bambú muy bonito lo hice aquí en punto bajo mangas punto bajo y aquí abajo en punto bajo ya los corazones hacen un detalle muy bonito suficiente bueno ahí se los dejo modelando para que lo vean qué bonito que se ve preciosísimo tanto este de color magenta que se ve preciosísimo vean qué belleza como luce con el fondo blanco y el verde que me lo he puesto con pantalón también se ve muy muy bonito y como más para usarlo en todo momento aquí en este utilizado un ganchito de 3.5 aunque el fabricante dice 4 está bien muy bien para esto vamos a hacer 104 cadenas en este grosor de hilo de 3.5 viene siendo 100 60 centímetros 60 centímetros para que tengan una idea y en un momento les digo lo que sería en el hilo más delgadito bueno este es un cuello suficiente para todo tipo de cabeza recordemos que es cerrado y si lo quieren más pequeñito y les puede entrar bien dejaríamos igual en todas las partes 15 15 15 y 15 verdad que serían 30 60 cadenas ustedes hacen 60 cadenas y ven si es suficiente para entrar en su cabeza porque si lo están haciendo un hilo más hueso puede ser que les entre muy bien si lo están haciendo para niña o adolescente también ven pero este lo dejamos un poquito más grandecito lo que nos quedaría el escote un poquito más grande por supuesto porque tiene que pasar por la cabeza como les repito así que bueno vamos a hacer espacio y vamos a hacer en el asiento 4 cadenas no tan ajustadas no tan sueltas que queden bonitas ahí comenzamos y hacemos aquí la primera 1 2 3 4 las 104 cadenas ustedes ven y van y se lo ponen en su cabeza y van a ver qué montón es o sea que es bastante grande vamos a medirlo para que tengan una idea de lo que es en centímetros en este caso este hilo dice 58 en el de bambú 60 para que tengan una idea lo que se puede variar entre un hilo y el otro aunque sea del mismo grosor así que bueno vamos a emparejar las cadenitas vamos a dejarlas aquí parejitas ahs porque la vamos a unir y ahora aquí vamos a unir y en un momento comenzamos a marcar si no lo vamos a marcar ahora que tenemos la 104 cadenas y subimos así en entrar con este c 1, 2, 3, aquí tenemos una esquina, la esquina la vamos a hacer como lo indica normalmente el protocolo de un canesú cerrado, la esquina la vamos a llevar de este lado porque al momento de terminar el canesú para unir la sisa nos quedaría muy bien, en el inicio y los finales ponemos una marca que indique que este es, que sea distinta a las demás, entonces ahora comenzamos ya la puntada así, y tenemos este verdad, y aquí vamos a hacer así, una cadenita y vamos a saltar 4 cadenitas, 4, este no lo contamos, contamos este, 1, 2, 3, y en el que dice 4 vamos a hacer 3 puntos, aquí estamos haciendo el corazón de una vez, ya estamos haciendo el corazón, esta colita la podríamos tapar pero después, entonces aquí vamos a hacer 3 puntos en el mismo punto, 3 puntos en el mismo punto, 1, 2, 3, en la 4, ahora en la 5 hacemos solamente un punto, y en la 6 hacemos 2 puntos, van a ver que bonito, este es el inicio de el medio corazoncito, siempre nos van a quedar 6 puntos acá, ahora vamos a separar un poquito, con una cadena y así, 1, 2, 3, en el 4, hacemos 2 puntos, para que observen aquí tenemos final de esta parte 2 puntos, aquí inicio 2 puntos, y en el siguiente 1 punto, en este siguiente 1 punto, y terminando la otra parte o la otra mitad del corazón, 3 puntos, 1, 2, 3 puntos, ven que bonito, aquí se los muestro, en este otro que ya lo tengo iniciado, este es esto que estamos haciendo aquí, esta partecita, y después luego esta, y ya comenzamos, continuamos con algo diferente, para formar el corazón del inicio, entonces, aquí como es ya el bracito, pues tenemos que sacar ya, la, el aumento, hacemos una cadenita, igualmente, ahora, 1, 2, 3, en el 4, hacemos un aumento, y marcamos, 1, 1 punto, 1, 2, 3, y aquí vamos a hacer un punto en el mismo punto, observen, un punto en el mismo punto, y aquí comenzamos a marcar, con las demás marquitas, del mismo color, todas, y volvemos a salir, recuerden siempre sus detalles, que como entramos, también salimos de la misma manera, y aquí hacemos una cadena, y luego, 1, 2, 3, 4, y volvemos a formar un corazón, o inicio de un corazón, con 3 puntos, aquí tenemos 2, 3, 4, pero el 4, va afuera, 5, y 6, siempre tenemos 6 puntos, de inicio, derecha, izquierda, del lado del corazón, ahora, los separamos, les repito, los separamos, con una cadena, y saltamos, 1, 2, 3, y en el que dice, 4, ponemos de nuevo, 2 puntos, igual que, la parte adentro del corazón, en este, sería un punto, y en el siguiente, serían 3 puntos, aquí, como es la espalda, formamos 2 corazones, aquí tenemos, aquí nos falta 1, bueno, aquí tenemos la otra parte, igual que lo que hemos hecho de este lado, ¿ven? pero como es la espalda, y es 35 puntos, que dejamos, un poquito más de puntos, por lo que nos queda separado aquí, vamos a llevar, vamos a hacer, esta partecita, espero que lo observen aquí, vamos a hacer esta partecita, del centro, que divide entre un corazón, y el otro, y ahí gastamos, esas puntitos de más, así que bueno, vamos a hacer la otra parte, del corazón, así, vamos a hacer aquí, una cadenita, y saltamos, 1, 2, 3, igualmente en el 4, ese detalle de abajo, es similar, pero ahora sí, una cadenita, saltamos, 1 punto, vamos al siguiente, una cadenita, saltamos, 1 punto, vamos al siguiente, una cadenita, y ahora, 1, 2, 3, y 4, volvemos a formar el corazón, comenzando con 3 puntos, cuando se comienza el corazoncito, ¿ve? en el centro, hacemos un punto, y luego, hacemos 2 puntos, vamos a ver este hilito, que a veces, como que no quieren, tenemos aquí que hacer, 3, 2 puntos, una cadena, y 1, 2, 3, en el 4, volvemos a repetir, lo mismo, y ya casi se los muestro, vamos a seguir tejiendo, aquí tenemos 2, aquí el 3, y aquí, 3 puntos, un total, de 6 puntos, aquí, ahora, una cadena, ya saliendo del segundo corazón, y, 1, 2, 3, 4, aquí hacemos el aumento, y marcamos, 1, 2, 3, vamos al mismo punto, y marcamos, ¿ven? entonces, así tenemos aquí, lo que sería la espalda, aquí tenemos un corazoncito que se va formando, y 2 corazones en la parte de la espalda, y para que observen, 1, 2, 3, y 4 cajitas, que nos quedan, separando de entre corazón y corazón, bueno, entonces, aquí volvemos a repetir, que no olviden este detalle, una cadena, 1, 2, 3, en el 4, volvemos a formar el corazón, y sacamos aquí ya, el brazo, de nuevo, 2, 3 puntos, vamos al siguiente, y así vamos a continuar, voy a continuar repitiendo ese corazón, entonces estamos marcando aquí, ya marqué aquí, y falta esta última marquita, aquí, un momentito, aquí tengo ya los dos, como les dije, los dos corazoncitos, ya terminé este, y vamos a hacer de nuevo, el aumento, y la marca, que pertenece en este lado, así que, una cadenita, 1, 2, 3, en el 4, hacemos el aumento, donde van, las separaciones, también es muy bonito el canesú, es muy gustado por eso, porque ya estamos haciendo de una vez, las divisiones, que nos quedan muy fácil para el futuro, ya van a ver que bonito, como separamos las manguitas, ya la de mi hija está, prácticamente terminada, y queda preciosa, bueno, entonces aquí, una cadena, recuerden ese detalle, como les repito, una cadena, antes de llegar, y una cadena antes de salir, y, 1, 2, 3, 4, volvemos a repetir aquí, en este caso, 2 corazones, que sería para el frente, ven, en el frente, y en la espalda, estamos regalando, más corazones, así, ven, que bonito, y como siempre, 2 puntitos, que no se les olvide, ese detalle, y también, regresar un poquito, el ojo, ahí, para decir, 6 puntos, contar, 6 puntos, una cadena, que separa un poquitín, 1, 2, 3, y en el 4, repetimos, la otra parte, del corazoncito, ven, 1, en el centro, en el centro, siempre va 1, y, ya final, 3 puntos, altos, medios altos, o doble alto, 1, eso lo puede transformar, al gusto también, cuando es un canesto, se puede jugar mucho, 1, si, una cadenita, 1, 2, 3, 4, y aquí nos toca hacer, lo mismo que hicimos, en la espalda, una cadenita, 1 punto, vamos al siguiente, tenemos 2 cajitas, 1 cadenita, saltamos 1 punto, vamos al siguiente, tenemos 3, y 1 cadenita, pero ahora saltamos 4 puntos, 1, 2, 3, y 4 puntos, que nos queden así, ven, aquí quedan 4 cadenitas, 3 cadenitas libres abajo, y aquí libres, y este solamente así, así, tenemos aquí, el inicio de un corazón, y ahora volvemos a repetir, el último, corazón, bien, nos vamos a rellenar de corazones, por todos lados, siempre no cuesta nada, echar un ojito, que tenemos 6 puntos, una cadena, 1, 2, 3, 4, y aquí, 3 puntos, en el mismo punto, lo que se está buscando, es que el corazón, sea como infladito, y después reducido, así que aquí, ya llegamos, con una cadena, igual que todo lo demás, 1, 2, 3, y ya tenemos aquí, el aumento, que sería, ya el 4, verdad, entonces aquí, subimos así, 1, 2, en la tercera, hacemos un punto, deslizado, con cuidado, sí, y aquí mismo, yo voy a entrar, para que quede igual, que todos los demás, vamos a entrar, en el punto V, y vamos a hacer aquí, un punto bajo, que contaría, como una cadena, 1, 2, 3, más, 1, 2, 3, de separación, y vamos al mismo punto, esta segunda, es muy fácil, muy fácil, esta segunda, es muy fácil, aquí vamos a hacer así, una cadenita, y vamos a ir encima, de este puntito, tomando los dos, los dos, eslaboncitos, ahí, y ahora, para salir, de los aumentos, y todo va a ser siempre igual, una cadena, y vamos a los, en este caso, aquí, 12 puntos, más la cadena, 13 puntos, nos tienen que quedar, 13 puntos, bueno, 1, aquí tenemos, los seis mismos, que estamos abajo, 3, 6, y aquí, en esta cadena, no me gusta por fuera, porque ya va a quedar, como, como que no es del equipo, y vamos a hacer así, vamos en el punto de cadena, a poner un punto, y vamos a continuar, rellenando los otros, 6 puntos, lo que, completa, 13 puntos, el corazón, en esta segunda vuelta, tiene, 13 puntos, ahí está, con 13 puntos, bien, esta es esta partecita, y aquí, de nuevo, repetimos así, una cadenita, vamos a este punto, una cadenita, y entramos a hacer el aumento, punto alto, 1, 2, 3 cadenas, entramos y venimos aquí, igual para salir, una, punto alto, una, y volvemos a rellenar, el corazón, con 13 puntos, llegando aquí, en el punto número 13, entonces, nos va quedando así, ven, así nos tiene que quedar, en la esquina, este tejido, ven, qué bonito, aquí tenemos este corazoncito, de la manga, y aquí el de la espalda, y esta parte, donde quedan aquí, dos cajitas, siempre pongan, atención, aquí, 1, 2, y 1, 2 cajitas, sin contar la parte del aumento, y aquí, otra vez, en este caso, esta vez, vamos a hacer lo mismo, una cadenita, y saltamos aquí, al siguiente punto, y nos quedan aquí, cuatro cajitas, otra vez, y, cuatro cajitas, ven, cuatro cajitas, y ya comenzamos a rellenar, el corazoncito, de nuevo, nos quedaría así, las cuatro de abajo antes, pero aquí, con estas más distancias, distantes, y estas normales, una cadena, un punto, una cadena, un punto, así, entre corazón y corazón, llegamos aquí, terminamos los 13 puntos, y aquí, volvemos a hacer lo mismo, vean que fácil, que vamos formando, esos corazones, en la próxima vuelta, comenzamos ya, a reducir, ese corazón, un poquito, una cadenita, una cadenita, y volvemos a, el siguiente brazo, rellenando el corazón, ven que fácil, la número dos, verdad, es muy fácil, y entonces, aquí estamos así, se los pongo así, para que lo vayan comparando, y ya tenemos esta formación, el aumento, y esta partecita, creo que necesito una luz, de este lado, para que alumbren mucho mejor, así que bueno, así vamos a continuar, muy bien, estoy en el final, de la vuelta número dos, y es momento, de observar, un poquitito, como llevamos todo, para no, deshacer todo el tejido, verdad, que tengamos aquí, cuatro cajitas, cuatro cajitas, los aumentos correctos, y continuamos, esto es más que todo, para las nuevas, que siempre se están agregando, por ahí, verdad, bueno, terminamos aquí, trece puntos, muy bien, igualmente, una cadenita, recuerden, este detalle, al final, y un punto aquí, dejando una cajita, una cadenita, y buscamos, uno, dos, el tercero, dejando, otra cajita, que nos queden aquí, una, dos cajitas, una, dos cajitas, ahora volvemos, y entramos aquí, igualmente, pero con una variante, así, vamos a entrar aquí, y vamos a hacer, cuatro puntos, uno, dos, tres, y cuatro, con el punto de cadena, serían cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y aquí, vamos a hacer, tres puntos más, este punto de cadena, se tiene que, aplicar también, bien aquí, bien, y en este también, quedando un total, de ocho puntos, y los contamos, verdad, cinco y tres, ocho, pero ahora, tenemos que salir, con tres cadenas, una, dos, tres cadenitas, pasamos el hilo, vea que linda, esta parte, cuando comenzamos, a cerrar el corazoncito, hacia adentro, venimos en el primer punto, y sacamos, medio punto, lazamos el hilo, el siguiente punto, y, medio punto, lazamos el hilo, que no se les pase ese detalle, y, sacamos, medio punto, ven, ahora, cuatro eslaboncitos, contando el del tejido, sacamos juntos, ahora, vamos a rellenar, los demás, menos tres, vamos a hacer lo mismo, en el inicio, y también en el final, van a ver, que bonito, que, se siente tejer, estos corazoncitos, ven, vamos a ver, que tal nos va, un, dos, tres, aquí tenemos el menos tres, volvemos igualmente, lazando el hilo, sacamos medio, sacamos medio, y sacamos medio, ven, ahora, igualmente, cerramos los tres puntos, juntos, tres puntos cerrados, juntos, se llaman, uno, dos, tres cadenitas, y, vamos hasta este punto, no me van a tocar el punto, que ya está usado, sino que, el siguiente punto, y estamos aquí, cerca del aumento, si, aquí es rellenar de nuevo, ya me estaba confundiendo, con la vuelta número dos, aquí tenemos tres puntos, dos, y dentro de este, vamos a hacer siete puntos, porque aquí siete, y aquí cinco, porque, cuando regresemos, ponemos unos más aquí, ok, es para dejar el cierre, dentro del aumento, ok, así que aquí vamos a dejar siete puntos, altos, tenemos tres, cuatro, aquí tenemos el número siete, y volvemos a salir, utilizando estos tres, como lo ven, verdad, que está facilito, ahí me comentan, me hacen saber, si voy muy rápido, o así, que, bueno, entonces, tenemos que tener aquí, un total de trece puntos, muy fácil la matemática, tenemos siete, más tres serían diez, y estos tres de acá, serían trece puntos, trece puntos, ahora de nuevo, una, dos, tres cadenitas, lanzamos el hilo, y volvemos a repetir, lo mismo, tres puntos, tres puntos, cerrados, cerrados juntos, así, y rellenamos de nuevo, menos tres, vamos reduciendo el corazón, aquí, estamos, uno, dos, tres, menos tres, volvemos a repetir, lo mismo, me encanta este hilo, tiene como una elasticidad, muy bonita, y muy suavecito, para los dedos, así que otra vez, una, dos, tres, y aquí, vamos a hacer algo, un poquito diferente, que hacer cajitas, vamos a este punto, y hacemos aquí, un punto alto, normal, y ahora vamos al punto del centro, que sería este punto, ven, este es del corazón, este es la primera cajita, vamos a este del centro, desde aquí, sin hacer cadenas, y hacemos un punto, dos, tres, en este punto, nos quedan tres puntos, y salimos sin cadenitas, igualmente, vamos al siguiente, solo quieren dejar allá, como un diamante, en el futuro, ok, aquí volvemos a repetir, de nuevo, lo mismo, si, tenemos aquí, este, este, y este, y los tres puntos del centro, saliendo con, una, dos, tres cadenas, que no se les olvide, ese detalle, y aquí, volvemos, a ver, este me está tapando, el fondo, quiero ver, cuánto me rinde, este hilo, en un canesú, un, dos, tres, menos, tres, y, igualmente, tres puntos cerrados juntos, tres puntos cerrados juntos, un, dos, tres, y aquí, lo rellenamos, que a veces se quiere, como que confundir, pero ese detalle, hay que tenerlo muy pendiente, de que no son cajitas, es relleno, en esta parte, va rellena, y tres puntos, y ahora entramos, y volvemos, y hacemos siete puntos, uno, aquí tenemos, el punto número siete, entonces, igualmente, volvemos, les recuerdo, volvemos a rellenar, los tres, contando estos dos puntos, y el punto del centro, los que nos deja, un total, de trece puntos, en la esquina, si lo contamos, una y otra vez, sabemos que tenemos aquí, que tener trece puntos, de nuevo, recuerden, una, dos, tres, recuerden detallitos, como este, cuando vamos cerrando, el corazón, hacia adentro, siempre para llegar a él, o para salir de él, tenemos que hacer, tres cadenas, tres cadenas, siempre, siempre, cuando estamos, cerrando, cuando estamos cerrando, esto es cerrando, tres puntos cerrados juntos, los volvemos a rellenar, e igualmente, del otro lado, ok, bueno, entonces, tenemos aquí, vea que ya se va formando, tenemos aquí, el bracito, en este caso, de la forma como lo estoy llevando, este sería el brazo, izquierdo, este sería la espalda, y este sería el frente, vean que bonito, que se va formando ya, los corazones, así que bueno, yo les voy a acompañar, hasta unir la sisa, en este caso, hasta unir la sisa, por ser talla mediana, y pequeña, pequeña, mediana, ya para tallas grandes, yo le indicaré, en el momento que yo comienzo, a cerrar la sisa, igualmente, tienen que repetir, un poquito más de vueltas, que una, como normalmente les digo, continuamos, muy bien, estoy por cerrar, los últimos tres puntitos, en la vuelta número tres, me encanta este patrón, que está tan suavecito, tan bonito, una, dos, tres cadenas, y aquí tenemos que completar, los trece puntos, así que, rellenamos igualmente, como todos los demás puntos, verdad, como todos los demás puntos, aquí tenemos tres, y aquí habíamos dejado anteriormente, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, más tres serían once, nos faltan dos, verdad, entonces vamos a entrar aquí, para tratarlo igual, que se vea similar a todos los demás, y ahora buscamos, esta partecita aquí, para que se vea cerradito, como todos los demás, ¿ok? bueno, aquí vamos a subir, en el medio, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, este sería el medio, exactamente en donde hemos quedado, así que aquí vamos a hacer cinco puntos, cuatro, disculpen, cuatro, una, dos, tres, y entramos aquí, y hacemos, tres puntos más, aquí toca hacer cinco, pero me gusta dejar uno para unirlo en el final, como lo hicimos aquí, aquí van cinco puntos en el futuro, pero ahora vamos a dejar cuatro puntos y ahora vamos a rellenar punto a punto, menos tres, va a ser familiar al corazón, un, dos, tres, aquí, va a ser familiar al corazón, quisieron hacer esto en el patrón, como para asemejar un corazoncito de diferente modelo, pero igual formando un corazoncito, tres puntos, cerrados juntos, uno, dos, tres cadenas, y vamos en el medio de estas tres, una, dos, tres, en el medio, vamos a hacer un punto, un, dos, tres, recuerden esta regla, de cuando estamos cerrando el corazón, siempre al llegar a él, van a ser tres cadenas, y vamos al primer punto, una, dos, tres, ven que bonito, cerramos juntos, y volvemos a rellenar, ya en la próxima, terminamos el corazón, vean que bonito, que facilito este patrón, aquí tenemos, vean, yo les voy a dejar a ustedes, al gusto de ustedes, si quieren contar este como un punto, como lo voy a hacer yo, que sería aquí el cierre, uno, dos, y tres, aquí nos falta uno más, para rellenar normal, y aquí vamos a rellenarlo así, dos, que sería como que este, pero yo lo voy a tomar desde aquí, que es el cierre, del punto, y hacemos aquí igualmente, ahora salimos con, uno, dos, tres puntos, y, una, dos, tres cadenitas, en el centro, ponemos un punto, una, dos, tres cadenitas, y volvemos a aplicar lo mismo, porque en las esquinas, vamos haciendo, lo mismo, pero en esta esquina, buscamos el punto central, que va a ser muy fácil, vamos a hacer, uno, dos, tres, en el cuatro, hacemos cinco puntos, nos va a quedar muy bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y, volvemos a salir, un, dos, tres, cuatro, cinco, volvemos a salir, ahora igualmente, el menos tres, uno, dos, tres, medio, medio, y medio, cerramos juntos, y volvemos a repetir, un, dos, tres cadenitas, uno, en el dos, hacemos un punto alto, un, dos, tres, y de nuevo, volvemos a repetir, ven que bonito, igualmente, lo mismo, uno, dos, y aquí el punto que cierra, tres, cerramos juntos, un, dos, tres, igualmente, vamos a aplicar lo mismo, en dos, pero aquí se varía un poquitín, que sería una cadenita, vamos aquí, observen este detalle, aquí quedamos, una, dos, tres, en la cuatro, tenemos dos cajitas, antes de formar este, diamantito, así, sacamos medio, medio, y medio, y cerramos juntos, es familiar, verdad, y vamos al siguiente punto, y hacemos un punto alto, y ahora una cadenita, vamos aquí, medio, de la cadena, uno, dos, y uno, dos, tres, vieron esa parte, lo mismo vamos a repetir, en el frente, esto que estoy haciendo aquí, se repite en el frente, lo mismo, lo que hago aquí, cuando tengo dos corazones, en la espalda, igualmente, lo vamos a hacer, en el frente, verdad, que antes no se los firmé, esto, de tres, pero es lo mismo, este y este son lo mismo, igual que los bracitos, ok, entonces, esta es la forma como va a ir quedando, para que lo observen bien, y tenemos dos cajitas, antes de ello, dos cajitas, después de ello, dos cajitas, que quedan aquí, antes de cerrar el corazón, y así voy a continuar, ya la esquina, nos vemos en un momento, aquí estamos ya, en la esquina, un, dos, tres, esto es igual, un, dos, tres, y aquí, lo mismo, ese sonido, es que está, la marquita, tocando, el papel, entonces, eso es, aquí, hacemos un punto, recuerden, dos, tres, y en el cuatro, hacemos el aumento, con cinco puntos, ya se los corroboró, tendríamos que buscar, exactamente, la mitad, ahí tenemos cuatro, cinco, y ya salimos, ok, bueno, vamos a ver si buscamos, vamos a ver si estamos, como yo les estoy indicando, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y, un, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, está exactamente, en el centro, así que vamos bien, vamos, correcto, bueno, entonces, así, o, 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 ya estaba haciendo error, aquí estamos aplicando, el menos tres, uno, dos, tres, cerramos juntos, un, dos, tres cadenitas, y vamos a continuar lo mismo, un, dos, tres, y lo mismo, vamos a repetir del otro lado, en el bracito, así que, esto es, como que quisieron formar estos corazones, y también aquí, como que se va a ver en el canesú, como que, formando un corazoncito, y, estamos casi terminando, para ya, completar el corazón, en la próxima, y dejando una base, para el próximo corazones, que serían tres, ven, ya nos quedan tres corazones, y en los brazos nos van a quedar, ya dos corazones, y luego, aquí estoy, en el final de la cuatro, un, dos, tres, cuatro, y estamos quedando así entonces, aquí puse una luz más de cerca, para que nos veamos bien, una, dos, tres cadenitas, siempre esto mismo, un, dos, tres cadenitas, y aquí cerramos, esta partecita, igualmente aquí, uno, dos, tres, recuerde que el cuatro, va el aumento, que aquí quedamos con un punto pendiente, aquí, me gusta, acercarlo aquí, y de una vez, quedamos centrados, así, y podemos corroborar así, aquí tenemos tres puntos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve, igualmente, tres, seis, siete, ocho, y el nueve, entonces estamos centrados, y volvemos a repetir, la dos, aquí, una, dos, tres, un, dos, tres, vamos, en el mismo punto, y aquí vamos a formar cajitas, para meter un corazón, aquí ahora, una cadenita, saltamos un punto, una cadenita, y vamos a hacer así, cajitas, una cadenita, y aquí como tenemos tres cadenas, ponemos en el medio, una cadenita, una cadenita, igualmente, como tenemos tres cadenas, quedamos en el medio, y ahora para cerrar el corazón, una, dos, tres cadenas, y ahora todos estos puntos, los tenemos que cerrar juntos, así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y yo quiero cerrar este último, siete, ¿ok? bien, todos, ahora los cerramos juntos, y, un, dos, tres cadenas, y vamos aquí, con cajitas, y ahora nos van a quedar, más cajitas, antes, dos, y ahora, uno, dos, tres, cuatro, cajitas, o, no, aquí, tienen que quedar más cajitas, disculpen, estoy equivocada, aquí vamos a hacer, saltar esta cadena, y vamos a hacer aquí, para que observen, aquí tenemos, una cadena antes, junto, una cadena, y entramos en esta parte, así nos va a quedar, ya les muestro, cuantas cajitas, en cuantas cajitas, vamos a quedar, en un momentito, saltamos este punto, vamos aquí, tenemos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y tenemos que tener, siete cajitas, así que, una cadena, saltamos este último punto, y en el punto centro, hacemos, una, dos, tres, un aumento, muy fácil, quedando así, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, hacemos de nuevo, un aumento, ven, entonces igualmente aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, ya tenemos, ese corazón formado, ven que bonito, ahora, volvemos a repetir, cajitas, una, saltamos un puntito, vamos a la siguiente, me gusta mucho más esta luz, por supuesto, tengo que hacer a veces, unos, MacGyver, como digo yo, para poder, llegar, completo, más o menos completo, con las luces, me falta como una por allá, ok, entonces así, cuatro cajitas, tenemos aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cajitas, aquí tenemos, vean, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un, dos, tres, la cajita número siete, aquí cerramos todos, los puntos de este corazón, y, 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 cerramos, un, dos, tres, y, 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 aquí, tienen que quedar, ocho, ocho cajitas, entre corazón, y, corazón, nos, van a quedar, ocho cajitas, así, la vamos a contar, aquí tenemos la primera 2 3 vamos aquí encima de estos 4 encima de este punto 5 6 7 1, 2, 3 volvemos a cerrar el corazón dejando la cajita número 8 que sería entre corazón y corazón siempre van a ser 8 cajitas una base para el siguiente corazón cerramos juntos 1, 2, 3 y aquí vamos a hacer de nuevo la esquina una cajita una cajita recuerden esto que parece que pueden saltar hasta aquí pero no es aquí porque aquí tenemos una cadenita que a veces nos puede quedar pequeña pero es una cadena igual se toma en cuenta y aquí nos queda fácil 1, 2, 3, 4, 5 6 cajitas y la número 7 sería el aumento 1, 2, 3 vamos al mismo punto y volvemos de nuevo saltando y haciendo de nuevo cajitas esta es fácil ya casi se vuelve casi a repetir pero igualmente yo las voy a acompañar vea de donde hemos tejido toda esta vueltita cuando reducimos esta parte como que las esquinas tratan de reducirse un poco pero ahí van a ceder entonces ya formamos el corazón dejamos las bases para el próximo corazón 1, 2, 3 corazones que nos van a quedar en el frente y la espalda así ven así entonces yo le voy a repasar un poquito más rápido los corazones porque ya vamos a ver casi lo mismo excepto en las esquinas bueno continuamos y terminamos aquí juntitos cajitas ¿verdad? tenemos aquí que no se les olvide que no vamos hasta aquí sino a esta primera porque se cuenta esta cadenita ahora sí vamos a la que ya pertenece y quedando lo mismo a ver que a veces se enreda quedando lo mismo aquí con la última cajita 1, 2, 3, 4, 5, 6 una cadenita para formar la 7 1, 2 y la 3 quedamos formando la cadenita número 7 y ya comenzamos de nuevo corazones ven entramos aquí recuerden 1, 2, 3 y 1, 2, 3 de nuevo volvemos a entrar y aquí yo sé que no la conocen la vamos a casi repetir pero no exactamente porque esta no la conocen pero bueno aquí vamos a hacer una cadenita y vamos a saltar este punto el punto donde están los aumentos vamos al siguiente este vamos aquí este si va a ser conocido porque tenemos que hacer 1, 2, 3 puntos en este puntito un punto y en el siguiente dos puntos cantidades son las mismas ahora una cadena y saltamos este punto como se les haga más fácil 1, 2, 3 en el 4 que sería aquí estaríamos formando la otra parte del corazón ven y aquí 1 en el último 3 puntos estos iban juntitos no estamos saltando cajitas y eso como aquí entonces tenemos aquí 6 puntos ahora una cadenita nada más una cadenita y nos movemos hasta aquí o lo mismo que 1, 2, 3 en el 4 punto número 4 ponemos un punto en el centro del corazón o el punto final 1 y saliendo aquí el otro volvemos una cadenita y saltamos este punto vamos hasta este ya se los muestro un momentito y aquí repetimos 3 puntos tienen que ir observando esto lo que se salta lo que dejamos aquí del lado mismo del otro lado ok estamos dejando libres 1, 2 cajitas y estamos dejando aquí libres 1, 2 cajitas se puede decir que sí 2 libres de cada lado y dejando las bases estas que dejamos por aquí 1, 2, 3, 4 recuerdan estos 4 puntos estos 4 puntos los dejamos aquí 1, 2, 3, 4 es esto lo que vamos a desarrollar en esta parte aquí ok ahí tenemos 3 puntos aquí tenemos el número 4 y dentro del corazón acercándose 2 puntos serían 6 ¿verdad? una cadenita vamos a ver si aquí la hicimos si una cadenita saltamos este punto o lo mismo que 1, 2, 3 en el 4 formamos de nuevo el siguiente lado saltamos 1 nos saltamos pues vamos a este y aquí 3 puntos vean como vamos quedando para que observen ustedes también en su tejido como van quedando ven aquí tenemos de nuevo la base igualmente una cadenita aquí no hacemos nada vamos al aumento igual como lo hicimos aquí vamos al aumento y ponemos el aumento disculpen las repeticiones pero es que así es una cadenita no hacemos nada aquí vamos a este punto y aquí volvemos a repetir el corazón y volvemos a repetir todo ok bueno entonces les voy a avanzar hasta aquí y aquí volvemos a montar un corazón que nos vemos aquí ok entonces así vamos a formar aquí tenemos ya formado el otro lado que serían los seis puntos también ahora una cadena vamos a ir juntas mejor juntos no hacemos nada en este punto sino que venimos en el punto número dos de la cadena y hacemos una cajita dos cajitas y se me quedó bastante apretado tres cajitas y una cadena para hacer la próxima que saltamos estos dos vamos aquí y aquí formamos nos va a quedar igualmente un corazón en el centro muy bonito lo que nos queda ya tres corazones en esta vuelta número seis tres seis una cadenita y aquí saltamos igual saltamos de este punto igual podemos contar uno dos tres en el número cuatro hacemos la otra parte del corazón lo que nos queda en el centro ven que bien ustedes me comentan critican me aconsejan me dan ideas estoy para escucharles seis una cadena y saltamos de nuevo hasta aquí o igual un dos tres en el cuatro ponemos hacemos una cajita otra otra cajita otra cajita y aquí volvemos a saltar hasta aquí y volvemos a formar nuevo un corazón ya vamos viendo cómo nos quedan las esquinas aquí se los muestro más de cerquita así nos tiene que ir quedando las esquinas ya que tenemos un corazón más y aquí tenemos un corazón más y otro que nos queda en el centro esto sería en la espalda lo mismo vamos a aplicar en la parte del frente ven aquí estamos en final de la número seis vamos a comenzar la número siete y así nos tiene que ir quedando estas partes aquí los aumentos una cajita y tres corazones esta vez igualmente aquí entonces una cadenita y un dos en el tercero punto deslizado entramos aquí una dos y tres más un dos tres entramos al mismo punto y ahora una cadenita vamos a este punto dejando aquí una cajita una cadenita y ya vamos a rellenar los trece puntos esto si se está repitiendo recuerdan aquí terminamos el punto número trece utilizando el punto de cadena y ya aquí nos quedan las cuatro cajitas que ya conocemos ¿verdad? la número dos es la que estamos repitiendo la número dos aquí ya volvemos recuerden que aquí no hay tres cadenas no estamos cerrando el corazón y volvemos a repetir lo mismo entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos ya aquí mismo doy la vuelta termino y comenzamos la ocho para recordarle un momentito final de la siete y comienzo de la ocho vea que bonito ya vamos a comenzar a volver a cerrar los corazoncitos la disminución se lo voy a recordar un poquitín aquí terminamos así recuerden una cadenita vamos a este punto dejando dejando una cajita y una cadenita un dos tres dejando aquí dos cajitas igual que este lado una dos una dos volvemos a entrar recuerdan esta partecita es que nada más se regresan un poquito hacia acá que quedamos en esta parte ahora ya vamos a disminuir y entonces tenemos que rellenar aquí con cuantos cinco puntos contando el punto de cadena tenemos cuatro y cinco con el punto de cadena estos tres puntitos serían ocho ya comenzamos con las tres cadenas una dos tres cadenas y vamos a disminución una dos tres cerramos juntos y rellenamos de nuevo esto si ya lo tenemos un poquito aprendido ¿verdad? bueno entonces así vamos y de nuevo el menos tres que les dije antes uno dos tres volvemos a hacer los tres puntos cerrados juntos un dos tres que no se les olvide ese detalle cuando estamos cerrando el corazón son tres cadenas y aquí no aquí ya hicimos dos veces cajitas así que en la tercera rellenamos con tres puntos tres puntos y vamos al siguiente y ahora sí una dos tres cadenas y volvemos a repetir esta sería ya bien repetida ¿verdad? pueden regresar al video y verlo de nuevo muy bien estoy aquí en el final de la ocho casi el inicio de la nueve que sería la última en mi talla en mi caso así que bueno aquí terminamos este que rellenamos con trece puntos y tres ya casi casi hago un error el menos tres que dicha que lo vamos a revisar aquí el menos tres ven que casi lo hago que no lo hagan ustedes muchas veces uno hace errores y los corrige y así y ustedes no tienen que hacerlo así que bueno uno dos tres como siempre para salir vamos aquí el primer punto uno dos y tres puntos pero recuerde que aquí tenemos un faltante ¿verdad? serían un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce doce ya pasamos por esto y tres venimos aquí y aquí quedamos bien para hacer el aumento de cinco puntos uno dos tres cadenas y aquí hacemos los de cinco tenemos dos tres cuatro esto se los voy llevando más rápido porque ya lo vimos ¿verdad? ya vimos este aquí y ya rellenamos pero igual otra vez el menos tres este ya lo vimos uno dos tres reducimos una dos tres recuerden y vamos aquí a la cadenita número dos un dos tres y volvemos a reducir y antes de cerrar el corazón ya unimos la sisa es como lo he formado allá ustedes si quieren intentar como hacer la manga boca manga de otra manera se vale uno dos dos y tres tres y esta parte y ya no se estaría quedando más cajitas una cajita recuerden este punto que no se les pase una cadenita antes de hacer este cierre de tres puntos cerrados juntos que es familiar verdad una cadenita para salir y vamos hacemos un punto fijo una cadenita y una cajita una dos tres cadenitas y hacemos lo mismo de nuevo una y otra vez ¿ven? entonces volvemos a repetir lo que ya habíamos hecho antes aquí en la esparta que era esta parte ¿ok? bueno vamos a dar la vuelta de la ocho y en la nueve ya formamos los corazones y a la vez sacando la sisa miren que belleza de colores ¿ven? que belleza a mí que me gustan los colores así alegres bueno este magenta se ve como un poquito más grande porque ya yo he cerrado el corazón ¿ven? y yo no voy a cerrar el corazón para sacar la sisa solo quería mostrar el final de los corazones pero bueno ese lo llevo ahí porque es un poquito más oscuro lo llevo entre tiempos así que bueno aquí terminamos en la vuelta número 9 y vamos para la 10 pero haciendo ya la sisa aquí terminamos con esta parte rellenamos los puntos que nos faltan como siempre terminamos acá y aquí siempre que deje un punto menos pues entramos aquí y lo mismo lo mismo vamos a aplicar aquí el mismo protocolo esta partecita aquí quedamos con 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 y 17 puntos es la cantidad correcta así que aquí vamos a levantar de una vez aquí mismo 1 2 3 cadenitas que hace un punto alto 3 cadenitas que hace un punto alto y aquí vamos juntos y todos juntos más ahora 7 cadenitas que va a ser la separación 1 2 3 4 5 6 y 7 por ahora son 10 cadenas pero en realidad son 7 ok entonces ahora buscamos el medio del 5 1 2 1 2 y este del centro y de una vez cargamos y hacemos aquí un punto alto dejando aquí 7 cadenas y comenzamos a hacer cajitas que ya es lo que nos toca aquí unas cajitas saltamos un punto vamos al siguiente saltamos un punto vamos al siguiente un medio recuerden las 7 cajitas ya las vamos a contar para corroborar 1 2 3 cadenas y comenzamos a hacer el corazón completo aquí estamos en la espalda ya las mangas las dejamos de lado estamos haciendo ya lo que sería la boca manga ya se los mido y todo eso pero viene siendo para una talla chica mediana 3 cadenas y vamos aquí entonces quedamos así esto es un punto alto y aquí tenemos el punto alto y estas 7 cadenas que ya vamos a ver en la próxima como quedamos ok así que bueno entonces no les medí aquí esta partecita o ya doblado a ver en cuanto estamos ya se los voy a medir siempre se mide más o menos de esta parte aquí 16 centímetros 16 centímetros sin contar todavía la vuelta que ya vamos viene siendo por ahí 17 cada vuelta es un centímetro 17 ya cuando vamos con esta es lo que estoy contando ahora de busto cuando tenga las otras cadenitas se los mido aquí para que veamos cuánto queda de busto si aquí le queda bien pero usted dice es que de busto me está quedando pequeño entonces tendríamos que hacer más vueltas volver a quedar en el mismo punto que serían 1 2 3 4 vueltas más 5 centímetros más es bastante porque no podemos quedar antes porque bueno yo lo he calculado hacer la sisa en esa parte ustedes pueden intentar como les dije antes hacer la sisa en otra hilera vuelta pero bueno así quedamos entonces aquí ya hacemos las cajitas que pertenecen y yo se las repetí antes yo se las dije antes disculpen una cadenita y aquí venimos y aquí nos quedamos con 8 cajitas recuerdan en medio del corazón y corazón quedamos con 8 cajitas pero las vamos a contar para estar seguros siempre es importante contar 1 2 3 cerramos el corazón siempre es importante contar ciertos detalles para no hacer después soltar y soltar y soltar ¿verdad? si hacemos un error nos tocaría que soltar mucho y después pues tal vez no queremos continuar el proyecto bueno 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y volvemos vamos a hacer otra vez lo mismo bueno aquí tenemos 1 2 3 4 5 6 y la cajita número 7 igual terminamos pero aquí como estamos en el centro ¿verdad? 1 2 1 2 en el centro 1 2 3 4 5 6 y 7 cadenitas y vamos a pasar del otro lado muy rápido este proyectito vea que apenas bueno fui a almorzar y ya estoy otra vez de nuevo 1 2 1 2 en el centro hacemos cargamos y hacemos un punto alto y comenzamos otra vez a hacer las cajitas ven que fácil que bonito ya estamos formando una prenda de vestir a nuestro gusto de color nuestro gusto de hilos y todo eso muy muy bonito me parece excelente y felicidades a las que están agregándose como nuevas crocheteras ok 1 2 y 3 que no se olvide esta parte que cuando cerramos el corazoncito es 3 cadenas para llegar y 3 cadenas para salir bien que belleza ya estamos cerrando ahora vamos a tejer en redondo olvidamos el canesú y comenzamos en redondo mismo que vamos a hacer en las mangas bueno aquí tenemos 1 2 3 4 5 6 cajitas 1 2 3 4 5 6 y la cajita número 7 para el futuro ven y aquí venimos 1 2 en la tercera hacemos un punto deslizado que nos quedan aquí las 7 cajitas 1 2 3 4 5 6 y 7 cajitas ven y aquí vamos a deslizarnos un poquitito para el centro y vamos a comenzar así vamos a deslizarnos menos 4 vamos a ver si tenemos 1 2 3 en la 4 vamos a deslizarnos un poquitito hacia el centro ya van a entender el por qué estamos en el medio del corazón en donde vamos a comenzar vamos a ver si me queda bien porque si lo recuerdo más o menos así era que yo lo hice para mi bebé bueno aquí vamos a subir 1 2 3 cadenas que hace un punto alto y ahora una de separación saltamos un punto vamos aquí una cadenita y ahora 1 2 3 1 2 3 en el 4 ya volvemos a montar el corazoncito ve que si nos quedó bien esta parte en esta parte quedamos igual 3 4 6 una cadena saltamos este vamos al siguiente vamos al siguiente y es que ya estamos como yo a veces digo sobre ruedas estamos listos para continuar hacia abajo tenemos 5 6 puntos una cadena saltamos esta parte o igual 1 2 3 en el 4 punto una cadena una cajita una cadena otra vez quedamos aquí una cadena y igualmente nos movemos 1 2 3 ya me fui mal aquí disculpas me corro una cadenita a veces me corro una cadenita voy apurada una cadena igualmente 1 2 3 en el 4 o dejando estas dos cajitas y volvemos y volvemos a montar el corazón y es que ahora vamos en redondo de esa manera nos volvemos a ver en la marquita fusia para saber cómo quedamos en el futuro aquí que nos tiene que quedar cuatro espacios muy bien aquí estoy en la primera sisa porque la otra ya nos quedaría de último así que yo pensé que nos veíamos allá pues no creo que vayamos juntos aquí entonces bueno termino aquí el corazón igualmente vamos a aplicar el mismo protocolo verdad saliendo de él 1 2 3 en el 4 hacemos un punto y aquí nos tiene que quedar cajitas saltamos este punto saltamos este puntito tenemos tres cajitas ya tenemos que formar la cuarta una cadenita 1 2 3 y 4 ya quedamos bien solo quiero que estén tranquilas en el sentido o tranquilo verdad porque tengo mis seguidores de que ya estamos bien que no estamos perdiendo el tiempo en hacer un proyecto que quede a medias verdad a veces ok entonces tenemos aquí seis puntos igualmente una cadena y es que ya aquí estamos muy bien ya aquí estamos bien porque estamos ya en el tejido que llevábamos solamente solamente es para corroborar lo de las siete cadenas que nos queda en la sisa bueno ya estamos aquí en la fusia ven y aquí estamos terminando este corazoncitos bueno ya que ambas corazoncitos aquí todos revisar siempre que queden cuatro cajitas cuatro cajitas este separado separado y así ok aquí entonces salimos con una cadena e igualmente un dos tres cuatro aquí queda un poquito complicado de contar pero igual se entiende porque hicimos deslizados pero uno dos tres en el cuatro hacemos un punto alto tenemos una cajita una cadena y aquí saltamos este punto y ya uno dos en el tres hacemos un deslizado quedando ven una dos tres cuatro cajitas como lo vieron muy bien verdad perfecto bueno excelente no me gusta decir perfecto aquí hacemos ya el punto no aquí nos toca que hacer un dos tres y una cajita de nuevo recuerden que van dos dos hileras de cajitas dos para recordarles va esta y esta que van de cajitas después comenzamos esta puntada que vamos aquí totalmente centrado entonces hacemos aquí esta cajita y rellenar punto a punto todos los puntos ahora el inicio y el final nos queda debajo del brazo y los aumentos siempre fueron quedando en esta esquina nunca vamos a afectar frente espalda o medio de los brazos ni nada de eso como a veces salen algunos patrones yo trato de convertirlos para esta esquina muy bien ya le di la segunda vuelta después de la sisa y disculpas ahí que no les había medido el contorno de busto nos quedaría en 100 100 centímetros estamos muy bien para talla mediana ya como les dije si lo sienten pequeño o lo siento en grande ahí se acomodan con las menos o con más puntadas ok bueno aquí terminamos de rellenar los 13 puntos una cadena una cajita una cadena y ya quedamos aquí aquí nos tocaría que hacer esto esto estamos haciendo esos tres puntos pero voy a hacer dos uno es el punto de cadena y un punto alto dos nada más no hacemos cadena vamos al siguiente ahora sí una dos tres cadenas porque ya comenzamos a cerrar en la tercera y en la parte del corazón comenzamos a cerrar ahí y continuamos lo mismo que traemos hasta ahora cerrando los puntos disminuyendo ya sabemos en la que estamos ¿verdad? aquí estoy en final de la tres una ya después de la sisa una dos y la tres en donde cerramos juntos aquí una dos tres y venimos igualmente aquí luego aquí no hacemos cadenita disculpen ya lo iba a hacer vamos aquí hacemos los tres puntos que van juntos y deslizamos aquí cerca para que queden los tres puntos ahí como que juntos pero para hacer el siguiente me voy a deslizar para comenzar en este punto ¿sí? porque vamos a quedar bien también en el futuro y también para los tres puntos que van cerrados juntos mejor me deslizo un poquitín así que aquí vamos a hacer una dos tres cadenitas y una cadenita de separación vamos aquí y ya esto lo sabemos de aquí en adelante ¿verdad? una dos tres cadenitas y vamos cerrando este punto bueno aquí llegamos al final de la vuelta número cuatro una dos tres cuatro para confirmar una cadenita siempre venimos aquí porque vea que estamos formando las cajitas igual una cadena y tratamos a ellos iguales me moví para que me quede mejor el cierre ya lo había hecho de otra manera y no me gustó así que lo deshice y lo volví a hacer aquí una cadenita y ya tenemos el punto este de cadenitas una dos en la tercera porque recuerda que hicimos cuatro aquí tenemos que dejar una para la cadenita y aquí volvemos a levantar una dos tres más una cadenita de separación y hacemos cajitas recuerda que aquí van cajitas ya estamos prácticamente cerrando una cadenita cerrando esta esta primera primer motivo de corazones una dos tres y ya cerramos aquí el corazón completo y van a ver el próximo que bonito también cuando comenzamos a cerrar disculpen cuando comenzamos a hacer el corazón en ese punto así que bueno aquí les cierro ya esto lo sabemos verdad cerramos todos los puntos en un solo punto una dos tres cadenas y ya sabemos lo que continúa aquí ven que belleza entonces esto nos queda bonito para que se parezca a los demás voy a dar la vuelta y nos vemos aquí al final de la 1 2 3 4 5 inicio de las 6 vamos a este punto levantamos 1 2 3 cadenitas y rellenamos aquí este con un punto más este con un punto que estamos dejando medio corazón y aquí 3 puntos 1 1 2 3 4 5 y 6 una cadenita y ya este lo sabemos verdad una cadenita y hacemos una cajita una cadenita y aquí continuamos con las cajitas 1 2 3 1 y otra vez volvemos a repetir lo del corazón entonces aquí quedamos en medio corazón mitad pero así en este punto no puede haber nada ven es este punto no puede tener nada llegamos hasta aquí y unimos doy la vuelta y ya nos vemos acá en un momento bueno final de las 6 en donde llegamos hacemos aquí vean qué bonito 1 2 3 4 cajitas ya tenemos aquí los 6 puntos una cadenita y unimos aquí ven la cadenita que queda en la cajita que queda debajo o sea estas dos cajitas así muy bien así que aquí nada más subimos 1 2 3 cadenitas y rellenamos recuerden los 13 puntos esos 13 puntos pues aquí de una vez comenzamos a rellenarlos que bonito verdad cuando quedan cosas así limpiecita bonito piensa un poquito más 1 aquí si nos toca que hacer las 4 cajitas que tenemos debajo esta línea es fácil verdad esta carrera es fácil bueno aquí les llegó al final y este punto que queda aquí de una cadenita lo rellenamos que es lo que completa el número 13 venimos aquí deslizamos ve que fácil y 1 2 3 y otra vez rellenamos aquí pero ya con la cancioncita del menos 3 verdad que les digo aquí menos 3 ya hacemos reducción de este hermoso corazón vean como sale la rima 1 2 3 y ya comenzamos esta puntadita recuerden que aquí comenzamos digamosle que el diamante así con 3 puntos no hacemos cadena vamos al siguiente y de nuevo salimos con 1 2 3 cadenitas y volvemos a hacer los puntos de reducción bueno aquí le termino la vueltita entonces vamos a unir siempre voy a venir aquí a acompañarlas un poquitito porque no reducir cerramos 1 2 3 ya tenemos aquí muy cerquita el menos 3 que siempre les digo reducimos y 1 2 3 esto es que no se les olvide que siempre van 3 cadenitas una cadenita y aquí nos tienen que quedar 1 2 3 cajitas esta esta poco se ve pero igual es una cajita aquí una cadenita y salimos una cadenita tenemos en la de tres cadenas 1 2 3 y seguimos reduciendo el tejido bueno entonces es esto ese hilo me ha convencido que montón que rinde porque ya estamos bajando bastante para un topsillo ya está prácticamente y todavía tengo material bueno continuamos casi última vuelta unimos y 1 2 en este caso voy a levantar nada más dos cadenas ya lo vamos a tender al final si no pues levantan tres cadenitas y aquí de una vez hacemos reducción porque es la última cerramos cuando lleguemos aquí cerramos desde aquí ya vamos a ver 1 2 3 que sería la última una cadenita y ya comenzamos con lo que hemos repetido bastante bien aquí nos tienen que quedar siempre 8 cajitas comenzamos aquí a ser el último a reducir pero todos reducimos completo 1 2 3 este hilo es mucho más rico para tejer que el bambú que el otro bueno 1 2 3 4 5 6 7 y 8 cajitas así bueno aquí les llegó al final entonces tenemos 1 2 3 4 5 6 7 y la cajita número 8 que sería tres cadenas e igualmente vamos a reducir pero ahora distinto porque tenemos que reducir en forma de pico verdad entonces tenemos estos puntos así aunque ya estos estén sacados vamos a venir a esta partecita aquí el último del cierre igualmente lo traemos y lo dejamos de forma de pico y 1 2 3 cadenitas y una cadenita de separación vamos a este puntito y comenzamos a hacer lo mismo verdad saltamos este punto y aquí otra vez montamos de nuevo el próximo los próximos corazones es verdad tenemos tres puntos cuatro y dos seis puntos una cadena faltamos este vamos aquí bueno se me ha terminado la madeja y ha rendido bastante bastante es una puntada que ahorra material o es un hilo que rinde mucho no sé pues bastante hasta aquí llegamos con una madeja 24 centímetros se los pongo ahí en pantalla en el maniquí que podría ser un topcito fácil 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 muy bien entonces llegamos aquí a la última para que veamos ya de aquí en adelante vamos a continuar solitas yo creo que ya ya estamos bastante claro verdad bueno terminamos esta parte igualmente salimos aquí con un punto una cadenita un dos en el tercero punto deslizado una dos tres cadenas más una cadenita de separación punto alto una cadenita y aquí nos toca que rellenar los trece puntos bien entonces así quedamos aquí tenemos que rellenar los trece puntitos damos la vuelta y continuamos así yo voy a utilizar otra madejita porque lo quiero más larguito y con manga y todo eso entonces yo creo que van a ser dos madejas para todo aquí este tejido 36 centímetros igual a 14.5 pulgadas desde aquí veamos si contamos desde el escote hasta la parte cita de abajo igual que si lo contamos en corazones porque he completado todo 1 2 3 4 5 y 6 hacia abajo y vamos a hacerle un puntito aquí de resorte punto elástico simple sencillo vamos a subir 1 2 3 cadenas y en todas las partes que tenemos las 3 cadenas aquí solo voy a poner un punto y en todos los demás punto a punto un punto aquí hay una cadena un punto aquí hay un punto pues un punto todos los puntos ocupados solo reduciendo un poquitito en la parte del corazón aquí llegamos al último punto en donde hay 3 cadenitas nada más hacemos un punto y ahora voy a comenzar el punto elástico como me gusta a mí usted lo hace como usted lo haya aprendido o como usted le gusta vamos a ir por detrás de este punto no por el frente no raso no nada por detrás así 1 2 3 cadenitas y el que sigue lo vamos a hacer por el frente bueno porque Jenny no dijo cuántos puntos hay verdad no los conté ahí nos vamos a arreglar después no conté los puntos esos dos por detrás estos dos por el frente ven por detrás dos por el frente dos esto mismo lo vamos a repetir en la siguiente 4 5 veces este si gasta un poquito más de material así que le voy a dar la vuelta y aquí nos arreglamos a ver cómo me fue vean qué bien que salió aquí aquí estamos en el final no lo conté y entonces nos va a quedar igual a todas si lo hacemos así un punto aquí un punto en el centro un punto del otro lado y los demás punto a punto un punto así que bueno estos están por el frente estos los traemos por detrás ven que bien es que a veces salen las cosas así tan re bien ok este mismo lo volvemos esto lo volvemos a repetir por detrás uno dos tres el que está por el frente por el frente y ahora no tenemos que preocuparnos por contar ni nada de eso lo que les gusta contar las que están por detrás por detrás y los que están por el frente por el frente y esto lo vamos a repetir a gusto de cada quien verdad el grosor que quiera bueno 40 centímetros ya con el borde 40 centímetros es el total que nos va a quedar casi 16 pulgadas y lo voy a dejar en 4 para dejarlo levianito quiero mi meta es dejarlo en 200 gramos con las manguitas vamos a ver si así nos funciona ok llegamos aquí solo le he hecho 4 1 2 3 y 4 igualmente vamos a venir por detrás pero fijo utilizando el punto raso como para que le quede un pequeño relieve hacemos un deslizado y cortamos aquí dejando un poquito de distancia ves la primera vez que lo estoy cortando lo hemos hecho hasta aquí en una sola pieza es lo bonito lo que gusta mucho del canesú es una sola piecita no hay cocidos no hay nada de eso ok bueno vamos a hacer entonces las manguitas que sea de las dos para que vean que bonito y que fácil recuerde como las habíamos dejado antes ahora vamos a tomar aquí exactamente el medio 1 2 3 y 4 vamos a tomar este puntito y es que vamos a repetir casi lo mismo que está hacia abajo aquí mismo vamos a meter aquí vamos a atar el hilo vamos a irlo cosiendo poquito a poquito para que se amarre bien ahí 3 cadenitas una cadenita de separación vamos a la siguiente al siguiente punto vamos a ponerlo aquí clarito para que se vea se aprecie lo que queremos hacer aquí y hacemos una cadenita y venimos a este punto aquí una cadenita venimos a este puntito una cadenita y aquí comenzamos ya a hacer las cajitas que habíamos hecho antes saltamos este punto venimos al siguiente saltamos este puntito y vamos a este que sería lo normal que hemos llevado hasta ahora una cadenita vamos a este es de 3 cadenitas ¿verdad? recuerden 3 cadenitas 3 cadenitas aquí y en la puntada que hemos llevado tenemos que hacer una cadena y venir a esto ven pero yo aquí de la forma como lo he acomodado me lo voy a saltar por la cantidad de cajitas que tenemos que quedar para el futuro así que vamos a saltar hasta aquí estaría bien no se va a ver mucha diferencia y así nos acomodamos bien 1 2 3 y aquí comenzamos a cerrar el corazón que recuerdan no había quedado en completo bueno terminamos 1 2 3 aquí si quieres si lo podemos hacer no si quieres aquí tenemos que hacerlo este punto sí sí tenemos que hacerlo porque aquí necesitamos 8 cajitas esta parte aquí no se varía lo que se varía es por la forma no es lo mismo calcular hacia abajo que nos quede bien también para las mangas ¿por qué? por esos puntitos que se agregan de más en la sisa cuando se agregan esos puntitos de más en la sisa estas partes aquí para que no quede tan distante desde aquí hasta aquí todo eso que queden bien que se vean bonitos las cajitas entonces tenemos que acomodarnos de una manera un poquito diferente así que bueno bueno aquí les llego del otro lado y vamos a aplicar lo mismo ya que estamos acercándonos a parte de abajo entonces vamos a hacer lo mismo hacemos este punto saliendo de él igual aquí en el que dice 2 ¿verdad? 1, 2 hacemos una cadenita y no hacemos esto esto solamente por ser la parte de abajo y esta primera vez ahora 1, 2, 3 cerramos o no aquí no tenemos que cerrar nada ya estamos para hacer de nuevo la siguiente cajita saltando este puntito y haciendo esto saltamos este igual saltamos este puntito y así vamos espero ser clara ahora entramos en la parte en donde estaban todos los aumentos con este puntito aquí saltando este punto igual entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí una cadenita y saltamos como les digo los puntos que se agregan aquí tenemos la cajita número 7 cajita número 7 vamos a este punto 8 este hilo es muy poco es muy poco que hace esto pero lo hizo vamos a esta y ya menos una hacemos un deslizado y ya estamos vamos a ver si estamos correcto debemos de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cajitas en este caso 9, 9, 18 cajas en la parte de abajo aquí vamos a subir 1, 2, 3 cadenitas y una cadenita de separación para hacer las cajitas y de una vez comenzaríamos ya la puntada saltamos esta cajita y aquí vamos ya en esta dirección vean la dirección en la que estamos vamos a comenzar de nuevo el corazón tenemos los 6 puntos una cadena y aquí lo conocemos verdad nos va a quedar bien esta partecita ya la tenemos montada bien le doy la vuelta y nos vemos del otro lado a ver que tal nos sale lo demás verdad porque a veces si que le falla uno alguna cosita ya y nos acomodamos de alguna manera aquí tenemos el último corazón 3, 6 3 y 6 una cadena y saltamos hasta aquí una cadena un punto corrido un 2 un 3 punto deslizado ven que bien y ahora nos tenemos que correr un poquito recuerdan nos tenemos que correr un poquito para comenzar el diamantito que le llamo yo nos corremos un poquito por aquí para que en el futuro quedemos aquí con los 3 puntos ahí un 2 2 3 más 1 2 3 para hacer oh 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 disculpen pensé que tenía que cerrar pero no 1 2 3 más 1 de separación y aquí comenzamos a hacer bueno aquí les recuerdo un poquitín que sería estas de 4 cajitas 4 cajitas que quedan aquí ya comenzamos a rellenar otra vez los 13 puntos estas 4 cajitas y 4 cajitas aquí para seguir así las manguitas continuamos bueno aquí terminamos de dar la vuelta una cadenita que no se olvide un 2 en la tercera hacemos un punto deslizado y aquí tenemos igualmente 1 2 3 4 cajitas aquí ya subimos comenzamos a cerrar 1 2 3 que es un punto alto más 1 2 3 que sería la separación de cuando comenzamos a es un poquito diferente que como les mostré en el inicio por haberlo hecho ahí antes pero no cambia mucho no cambia mucho es otra opción aquí cerramos 1 2 3 cadenas y estamos no cadenitas vamos y hacemos aquí los 3 puntos igual que todos los demás no hacemos cadenitas 1 2 en la tercera punto deslizado 1 2 3 más una cadenita de separación y vamos aquí 1 2 3 y seguimos cerrando este hermoso corazón está bien grandote este corazón verdad bueno entonces vamos a seguir así ya sabemos verdad doy la vueltita y nos vemos aquí en un segundo bueno aquí les termino este igualmente ponemos este puntito en el medio una cadena una cadena una cadena ahora sí porque vamos a cerrar el diamantito con tres puntos cerrados juntos bien bonitos una cadenita y ya tenemos este punto aquí verdad un dos en el tercero punto deslizado un dos tres tres un dos tres y el cuatro que hace para el punto una cadenita ven como estamos ya montados un dos tres cerramos el corazón completo ya aquí si lo tenemos verdad porque estamos repitiendo lo mismo de la parte de abajo un dos tres bueno no me alcanzó el material para el reto que yo tenía o tengo es esto en dos con dos cientos gramos ven para manguita corta se va a ver precioso diferentes formas entonces por eso voy a continuar este manga larga porque esta no tengo límite de material o sea no tengo este reto entonces 200 gramos con manga corta ya habíamos continuado verdad para saber cómo continuar manga todo lo que quiera yo pensaba hacerlo así de dos corazones pero no me alcanzó tuve que deshacer un poquitito para que me alcanzara para para otra entonces aquí terminamos en diferente forma disculpen que no vinimos con ustedes aquí pero es que lo mismo lo mismo que les hice en la parte de abajo es lo mismo que hacemos aquí aquí tengo tres cadenitas verdad con la que yo terminé y después comencé el otro como lo deshice subimos las cadenitas y comenzamos a hacer lo mismo y aquí igualmente mismo un punto un punto y un punto y todo lo demás punto a punto y después el punto elástico que nos quedan bien así que bueno lo deshice porque quiero hacerlo con 200 gramos eso es aquí tenemos el hilito del inicio lo ponemos para acá lo ponemos para acá y lo vamos a ir ocultando con puntito bajo este es el acabado final que le voy a dejar a este en el otro probablemente le voy a hacer un zig zag aquí vamos con una cadenita no voy a arrollar el hilo si lo quieren hacer punto medio alto yo creo que me alcanza yo creo que si vamos a hacerlo punto medio alto vamos a entrar aquí 1 2 aquí hay tres puntos pues vamos a hacer tres tres puntos y aquí dejamos estos hilos para cortar y ahora vamos puntito a puntito punto medio alto o el punto que ustedes deseen no me gusta que me quede sobrante poquito ni tampoco quiero abrir una madeja de nuevo aquí le llego al final vamos a hacer tres puntos y este lo voy a tomar por aquí para que quede como más firme vamos a entrar aquí para que quede también más rellenito y ahora en la cadenita que hicimos antes entramos y aquí hacemos un deslizado un seguro de cierre y estamos listos aquí siempre sacamos así y esto lo cosemos por detrás igual que estos con un ganchito menor o tal vez con el mismo si lo permite vamos a traerlo con un ganchito menor mira ha sido mejor pero bueno así lo traemos aquí lo cortamos o lo metemos un poquito más y a ver les quiero compartir el puntito de zig zag en la manguita vamos a hacer punto de cajita en cualquier proyecto en cualquier proyecto vamos a hacer punto de cajita bueno en este caso recuerde que las manguitas faltaba terminar esta parte pues la terminé utilicé hice lo mismo que hicimos en el paso a paso de la verde y aquí volví a subir y me fui en punto de cajita simplemente aquí puse un punto aquí otro punto una cadenita de separación una cadenita así que bueno es para adelantarles así ya un poquito porque yo digo por qué no compartirlos vamos a hacer aquí el punto deslizado y vamos a entrar en la cajita vamos espero que se vea se aprecie vamos a entrar en la cajita aquí vamos a hacer un punto bajo 2 y 3 ahora en este espacio vamos a hacer 3 puntos así lo hice en la parte de abajo 3 puntos verdad este estos 2 ahora vea ahora no vamos a continuar el tejido hacia allá sino que vamos a tomar este punto como si era un relieve pero con 5 puntos este punto lo acomodamos de una manera que nos quede ahí cómodo para hacerlo y vamos a hacer aquí 1 2 3 4 5 puntos 5 puntos ahora volvemos a tomar el tejido este punto y en donde está aquí la separación este puntito que nos queda de separación por la cajita aquí también lo atravesamos igualmente hacemos 3 puntos igual que en la parte de abajo 1 2 3 si quieren hacerlo más voluminoso le pueden poner más no hay límite ahora volvemos ahora volvemos a tomar el tejido este punto lo atravesamos pero no por este lado sino por acá lo atravesamos con 5 puntos volvemos a bajar ahora si usted quiere más como le dije pues agregar más no menos para que no quede tan triste ahí 4 5 5 ya él va tomando ese zig zag ese puntito precioso que se ve ahí ustedes me dicen el nombre que lo conocen ahora venimos aquí y hacemos aquí bien esta es la cadenita 3 puntos de nuevo 1 2 3 y volvemos a repetir en este punto lo atravesamos con 5 puntos aquí tenemos el número 5 acomodamos el tejido y venimos en esta partecita no acá atrás sino aquí en esta partecita que nos queda la cadenita del otro lado de la vuelta anterior y lo rellenamos con 3 puntos y volvemos a bajar y volvemos a hacer lo mismo es que ven vieron que fácil que bonito precioso vea como se ve yo no lo puedo terminar por tiempo las mangas porque voy a hacer en el cuello también a ella le encantó me gustaría hacérselo en la así damos la vuelta y igualmente rellenamos aquí y unimos y cortamos y estamos listos o sea se une llegamos topamos unimos y listo yo no puedo terminarse lo solo les estoy dando una idea de cómo quedaría verdad en la en la fusia yo hice punto bajo se me ha olvidado ese detalle punto bajo en todo el borde punto bajo disculpe punto medio o medio punto que le llaman punto medio alto como yo le hice aquí en el cuello lo hice en el cuello en las mangas el borde y en la parte de abajo ven bueno entonces de eso se trata esto es una faldita bueno ahora es una faldita lo voy a hacer en short en un punto que me pidieron en instagram ya lo tengo bien adelantado ya se los voy a compartir en los próximos días bueno entonces la blusita magenta nos ha quedado así vean que belleza 330 gramos por ser manguita larga tal vez el peso del bambú y así así que ven que belleza como nos ha quedado este patrón ahí se los pongo a modelar el de magenta y aquí el verde este verde siento que me gusta más porque me lo puedo poner en cualquier momento es como más para uso diario con jeans y así me encanta este verde ahí vamos a ver quién se gana los rollitos de hilos las madejitas de hilo y esos materiales que le vamos a regalar ahí así que mis amores a suscribir comentar para que queden participando y las que ya están suscritas y seguidoras de siempre siempre me comentan y tengo que pedirles que comenten así que los vemos bendiciones bueno ese es el próximo vídeo o en los próximos días porque también tengo un short y una falda para sacar así que mis amores bueno queden participando con una suscripción y si ya está suscrita simplemente con un comentario nos vemos pronto que no le cuenten vamos a ver quién se gana ese paquetito saludos y bendiciones